¿Cómo ponerse la mascarilla bien? No, así no. Así tampoco no. Así tampoco no. Así no. La mascarilla hay que cubrir la boca y nariz. Y hay que colocársela tocando solamente las tiras de ajuste. ¡Cuídate, cuídanos! Este es un mensaje de la Mesa Salud del Plan Comunitario Palma Palmino, Proyecto Hogar.